Ofrecen bases de datos de WhatsApp, quieren armar robots en San Francisco y Twitter relanza las verificaciones. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 25 de noviembre de 2022. Foxconn culpó a un error en sus bases de datos por la falla del pago de los bonos a los nuevos trabajadores de su planta de Shenzhou. Después de la oferta que se hizo ayer con bonos complementarios a quienes decidieran renunciar a irse de la planta, pues cerca de 20 mil trabajadores aceptaron hacerlo, y se espera que la producción de iPhone se retome en casi dos semanas. Twitter anunció que lanzará un nuevo programa de verificación para el 2 de diciembre. Las verificaciones se validarán manualmente antes de recibir la marca, la cual será dorada para empresas, gris para agencias gubernamentales y azul para personas. Además, las personas que pertenecen a una empresa o son parte del gobierno podrán obtener una marca de verificación secundaria si su organización lo corrobora. No, no es el Detroit de Robocop. El Departamento de Policía de la Ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, ha hecho una propuesta para que sus robots puedan usar armas de tipo militar en situaciones especiales, como cuando se necesite utilizar fuerza letal en caso de riesgo de pérdidas humanas y esta sea la única opción. La propuesta original no mencionaba el uso de fuerza letal por parte de los robots, pero esto se anexó después para permitir que los robots cuenten con autoridad para matar a sospechosos. Actualmente, el Departamento de Policía cuenta con 17 robots, de los cuales 12 se encuentran en activo. Son controlados a distancia y se usan para investigar y desactivar posibles bombas, así como vigilar zonas de riesgo. En Reino Unido se espera un nuevo cambio en la Ley de Seguridad en Línea, ya que el Ministerio de Venganza busca incorporar protección a las víctimas de uso de deepfakes pornográficos, porno-venganza y otros abusos relacionados con tomar y compartir imágenes íntimas sin consentimiento. Esta es la primera ocasión en que se criminaliza la compartición de deepfakes. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que, mientras tanto, en una comunidad de hackers, un usuario ofrece a la venta una base de datos de 487 millones de números de usuarios de WhatsApp provenientes de 84 países. La mayoría de los números son de usuarios de Egipto, con 45 millones, Italia, 35 millones y Arabia Saudita, con 29 millones. En el caso de México, hay más de 13 millones de supuestos números de usuarios. En un reporte de CyberNews, se menciona que el costo de las bases de datos por país varía, con un costo de $7,000 por los datos de usuarios estadounidenses o por $2,000 en el caso de los alemanes. Meta no ha confirmado ni comentado sobre este supuesto robo de información. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. La manera en la que manejamos nuestra información personal ha cambiado significativa en las últimas décadas. Actualmente, la privacidad es lo más importante y nuestros datos deben de ser manejados cuidadosamente y no deben de estar públicos. Antes, contábamos con instrumentos valiosísimos como los directorios telefónicos, en donde podríamos localizar fácilmente a casi cualquier persona o cualquier negocio, y lo ideal es que apareciera nuestra información en este directorio. Claro, hay de datos a datos. Las filtraciones hechas por grupos de hacktivistas como Guacamaya no es lo mismo a el robo de datos sensibles de una empresa o la filtración de datos de usuarios de una plataforma. ¿Qué es lo que puede hacer un actor malicioso con esta información? Si es la que obtuvo, bueno, de entrada la va a poder vender. Y en el caso de una oferta, bueno, con una base de datos de números celulares de usuarios de WhatsApp, su uso, en cierto sentido, es muy limitado. Se puede utilizar para la suplantación de identidad, en donde puedes contactar a alguien, ya sea mandándole un mensaje, llamándole, contactándole a través del número de celular, y tú puedes pretender ser un banco y le vas a buscar sacar información a la persona a la que estás contactando para hacer algún fraude financiero. Y a final de cuentas, bueno, hay otros casos en los cuales se puede buscar la extorsión. Y aquí también debemos de ser muy conscientes de lo de la manera en la cual nosotros interactuamos con este tipo de intentos de suplantación de identidad. Lo más importante para nosotros es el tomar las medidas de seguridad que podrían parecer obvias, pero de repente si alguien te contacta y rápidamente estoy en una emergencia, acabo de secuestrar a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu novia, a tu pareja, lo que sea, pues puede reaccionar de una manera sin pensar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Oye, te acaban de hacer un cargo por cinco mil pesos en Mercado Libre, entonces necesitamos corroborar tu información, así que para eso dame los datos de tu tarjeta. O no, Dios mío, cinco mil pesos que no tengo en este momento. Puede ser que de esta manera te están tratando de presionar para que no actúes de una manera precisamente racional. Y bueno, lo más importante es que a final de cuentas todos los datos en los cuales nosotros manejamos información sensible siempre tengamos verificaciones de dos pasos. también tenemos que tener, pues ahora sí que muchas precauciones y reaccionar, sobre todo si de repente nos reportan sobre un uso inadecuado de nuestra tarjeta, verificar directamente con los bancos en el caso de la información financiera. Hablando del caso de los números telefónicos asociados a cuentas de WhatsApp, estos pudieron haber obtenido de varias maneras. Una de ellas es haciendo DACA scrapping o rascando la web y obteniendo esta información de otras bases de datos que estén públicas. Cabe destacar que, por ejemplo, Facebook ha tenido varios problemas porque información que allí estaba, de repente otros usuarios podían rascarla y de esta manera tener información acerca de los usuarios que no habían dado su consentimiento para que se pudiera utilizar en otros casos o en aplicaciones de terceros que son las que estaban obteniendo esta información. Algo muy similar pasó recientemente también con LinkedIn. Este tipo de información, bueno, puede facilitar un poco el trabajo de los extorsionadores, ya que en vez de estar tomando el teléfono y mandando llamadas o mensajes a números al azar, únicamente verificando los números de código de país y código de región, pues por lo menos ya sabrían cuáles son los números que están en activo y de esta manera pues pueden hacer más fácil su chamba. Pero al final de cuentas, pues bueno, esto es casi casi muy similar a si tuvieran un directorio telefónico y estuvieran buscando y rastreando y tratando de extorsionar de un número en otro. Pero la lección más importante es que recordemos tener usos pertinentes de nuestra información y sobre todo la seguridad en donde tenemos información sensible, ya sean cuentas de correo muy especiales con información corporativa o nuestros datos financieros. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo se ha hecho explotación de información y explotación de personas con herramientas digitales, revisa nuestro episodio 206 en donde hablamos de este tema. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un fantástico fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!